No te lo pierdas Infiniti G37 2013 equipado con una transmisión automática y 26.070 millas Al verlo querrás llevarlo a tu casa Hazte un favor y llama a Cardinal EGMC al 877-957-1493 Para hacer tu cita y ven a verlo Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video